¿Qué tal, mijos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hacer un día camellando de guardia de seguridad. Claro que sí, porque sabemos que es un trabajo prestigioso. Y además de prestigioso, tienes que aguantar sueño, tienes que aguantar hambre. También por ahí tienes que aguantarte algún relajoso que toque salir a la madrugada. Pero bueno, yo no soy el encargado de explicarles ese tema, porque obviamente necesitamos a un guardia, guardita, mi don, el guardia de la esquina, don Fausto, don Alejandro, como ustedes le conozcan en su barrio. El día de hoy tenemos a un invitado que obviamente tiene que enseñarme de esta profesión tan linda y tan complicada la vida. Y con ustedes les presento a don Eduardo, el guardia. Muy buenas noches, compañero. Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy bien, ya. ¿Así viene usted a trabajar? Claro, pero recién vengo comprándome el outfit. Mira, aquí tiene que venir, es bien uniformado, con botas, puesto el jockey todo para que trabaje. Aquí hace frío, así usted no va a aguantar la noche. O sea, que no va a pasar dentro de la garita. Usted no puede pasar en la garita. Usted tiene que toda la noche amanecer, caminando de arriba para abajo. Va para allá, va para acá. ¿Cuáles son las zapatillas para correr? Es que las zapatillas no es este para guardia de seguridad. Así es que usted, compañero, tendrá que buscar ese. ¿El outfit? Todo el equipo de seguridad así. ¿No tiene usted que me preste un hito para poder empezar el video? Aquí, verá, le digo, se puede prestarle la chompa. Ok. No, téngale la chompa. ¿Cómo te veas ese contraste? Ahí para el medio que parece. Ya. Ahora le voy a darle cinturón. Ok. Le voy a darle a ver cómo usted le pone el cinturón. No me queda, vea. Ahí fue. Tiene su tolete, ¿no? Ok. Tiene un porta armas. Acá tiene el gas. ¿Qué? Voy a entregarle el chaleco. Ay, 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 pues ha sido pesado, de veras sido. Ahí parece es mi guardia de seguridad. Así tengo que pararme. Hoy le entrego la, le entrego es la radio. Aquí es Delta 1. Si nos dicen Delta 1 es que nos están necesitando. Usted le dice 10-4 en Delta 1 y Pablo Sapa. Hacemos este video con la intención de, esto es una profesión. Confirme, confirme, esta serie. Confirme, confirme, dale, no más, bromeo. Para ser guardia de seguridad no es solo de estar en la garita, no es solo de tener agarrado por ahí un palo. Es una profesión lo que ustedes hacen los guardias de seguridad ahora. Sí. Y es una profesión difícil también. Sí, es difícil aquí. El trabajo de uno no es de estar solo sentado aquí, no. El trabajo de uno hay que es caminar, se camina al fondo, revivir todas las puertas de las casas. No, aquí el guardia se pasa, es frío, no se duerme, no está ese metido en la garita. Uno toca salir de la garita, es hacer ronda. El trabajo de nosotros es durísimo, ¿ok? ¿A qué hora asiento? Se entra a las 6 de la tarde, se sale a las 7 de la mañana. Es duro el que está desde una noche. Aquí no se puede dormir. Ok. Ya, aquí no se duerme. Un sueñito, un ratito por ahí. No, usted tiene que permanecer usted. Usted, este, tal vez pasó la vida militar, ¿no? Claro. ¿Fue militar usted alguna vez? Sí, señor. Ok. Son 12 horas que uno se pasa en plantonera. Despierto. Es despierto. Porque, ¿qué pasa? Usted está en la garita, entonces vienen los malandrines, se pueden entrar hacia este departamento o por acá, y usted no se da de cuenta. ¿Qué es lo que le van robando? ¿Y le echan la culpa a usted? Le echo la culpa a esa a uno. ¿Qué es lo más difícil que le ha tocado de ser guardia? ¿A qué me ha tocado difícil? Uno a veces se pasa sin comer, sin dormir. A veces, cuando no viene el compañero, se hace 48 horas aquí en este puesto. ¿Y dejar a la familia también en casa también es difícil? Es difícil, pero el trabajo de uno es así. Me imagino que en casa hay alguien que le dice, Dios te bendiga, no sabe si mañana va a volver. Uno aquí se sale, usted salió de su casa, no se sabe si uno se va a regresar, uno se viene pidiendo a Dios. Ahora que ya estamos listos, ya parezco un man harta demencia. Quiero ser un man harta demencia, ¿sí me entiendes? Capucharme hasta acá y ya quieto, coche. ¿Qué prosigue? A ver, ya estamos listos. Ya me dio la indumentaria, tengo la radio, Delta 10, cualquier cosa si nos avisan. Usted, hoy usted está al mando de mí. Usted me dice qué tengo que hacer, si ya tengo que hacer las rondas. Yo creo que sí voy a aguantar el día de hoy. Hoy es un día caminando de guardia. ¿Yo tengo que aguantar? ¿Por qué tengo que aguantar? Yo me parece que usted, no sé, no va a aguantar. Yo digo que sí, sí, sí voy a aguantar. Seamos positivos. No va a aguantar. Usted ahorita no está haciendo mucho frío, ¿no? No, no, no. Pero ya a las 12 de la noche, ya viene el frío, el hielo. Ahí me changa, aunque sea vea. De primero vamos a ir revisando las puertas, ¿no? Ok. Ese es el trabajo de uno. Vamos por esta cuchara primero. Terminando. No tiene que venir. Si está abierto, usted tiene que cerrar. Ya. Oye, y pónganse a la madrugada, llega un carro así, qué sé yo, del dueño de la casa, Tacho Maddy, no puede abrir el garaje. Usted se acerca. Tiene que amanecerse aquí el carro. ¿Aquí? Aquí tiene que amanecer desde el carro. Entonces, usted tiene que estar pendiente en el carro que se queda. Ya, porque el man dejó abierta la puerta y se metió a la casa y el carro está ahí. Usted coge, le cierra la puerta del carro, le hace de entrar, le coge del brazo al señor, le hace de entrar para adentro y le deja adentro, usted sale y usted tiene que cuidarle ese carro. Ojalá nos toque unas de esas experiencias hoy noche. Es que vengo listo para combatir. O sea, ¿qué tan bien pagados son los guardias de seguridad? Aquí nosotros ganamos es... ganamos es este 500. Ganamos. Y este horas extra aquí no nos paga. Y ganamos solo los 500, claro, que nos da... Tenemos dos... Son dos seguros. Tenemos el seguro del IES y el seguro de vida. Ok. Y ya, eso es lo que nos da la empresa. Yo no estoy asegurado, vea. ¿Y ahora? Eso queda... Eso quiero que quede claro. Por ejemplo, para yo ser guardias de seguridad ¿necesita alguna certificación? Tiene que hacer el curso, tiene que tener el primer nivel, tiene que hacer el nivel 2. Ok. ¿Ya has disparado usted alguna vez, la verdad? Yo he disparado varias veces en otras empresas. Ok. Que ahí nosotros trabajábamos es con pistolas. Aquí hay guardias que vienen pero no saben es manejar un arma. Claro. Entonces usted sabe que... Yo también seguí mi curso de seguridad. Por eso vine hoy día. Ya para capacitarme un poquito más, nomás. Ah, un poquito pero no. Todavía le falta. Ok, bueno, con usted voy a aprender. Está la puerta así, no, abierta. Ya. Ahorita voy a hacer la ronda en el parque. Yo me voy a la garipa. ¿No tiene seguro la puerta? No tiene. ¿Puede entrar cualquiera? Cualquiera es porque yo tengo el camino. ¿Y yo solito tengo que hacer la ronda? Usted solito vaya. Ok. Y ya, entonces aquí Delta 10 si me pasa algo. Si necesito ayuda o algo. Sí. Ya. Oiga. ¿Y seguro tengo que ir yo solo? Solo tiene que ir. ¿Y usted se va a la garita? O sea, no viene conmigo. Yo me voy a la garita y usted va a hacer ronda en el parque. O sea, seguro. No digo por algo, o sea, si quiere como que acompañarme para seguirte hablando un ratito. Vamos, vamos. Ya. Voy a tener miedo. No, no es porque no tengo miedo o vaya a pasar algo. O sea, que por si acaso, o sea, vaya a haber un hueco mal parado por ahí, ¿no? Vamos entonces ahora. Caminemos. Una pendejada usted hoy. ¿Cómo irá a trabajar aquí? O sea, dice que es mi día de prueba, ¿no? Yo no tengo miedo, no. No, nada que eso. Pero vine a trabajar el día de hoy. Por eso dije, ya me dejó indicando. Yo tres de la mañana puedo venir solo. No hay problema. Ya me dejó indicando. Pero tiene miedo, tiene miedo. No, no, miedo. Jamás, jamás, jamás. Miedo tiene aquí. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Las rodillas. ¿Qué pasa? Ya. ¿Tú eres mi buddy? Ya está revisada todita la cuadra. No hay novedades. ¿Seguro? Sí, no hay novedades. Y está todo cerrado. ¿Seguro que está todo cerrado? Sí, sí, sí. Si quiere, vaya a ver. Y si está abierta, te saco la p***. Ya. Mira, aquí se hace de todo. Se va a la tienda a cambiar el haz. Aquí le llaman para que bote la basura. Aquí todo es el guardia. Es el trabajo que tiene que hacer. Y a mí mismo le llaman para que saque la basura. Bote la basura. ¡Mueve! Difícil ha sido, ¿no? Y estos que andan menospreciándole. Claro, es difícil aquí. Bueno, aquí está todo, ¿no? Está la base de la radio. Cafetera. Esta no vale. Un vaso. Ahí está una funda de pan. Y aquí está el jockey que tiene que ponerse. ¿Tiene que ponerle la gorra? Tiene que ponerse la gorra. Entonces, así como va a estar. Ya. Está aquí la bitácora. Ya. ¿Cada cuánto tengo que escribir? Esto mañana tiene que hacer. Ya. El party. Listo. Nada más. Este es el papelito. Ya. ¿Y el baño? Se tiene que ir a dónde que, por dónde que se encuentre. Ya. Usted sabrá por dónde se va el baño. Aquí no hay baño. Listo. Ya. Entonces, no necesito ahorita. No quiero. Más luego. Bueno, entonces. Ya. Entonces, me quedo yo ahorita en la garita, ¿no? Ahí quedes en la garita que yo ya regreso. Entonces, yo estoy al mando. Ok. Unos minutos más tarde. Está durmiendo aquí. Por eso es lo que a uno le critican a que uno se duerme. ¿Y eso sí, mi buddy? Pues despierta. Estaba pensando la nueva estrategia que voy a hacer para revisar las puertas. Ya me voy. Cuatro y media amanecerá. Oiga, buddy. Ya deje entrar. Está haciendo frío. Júbete. Este mejor. Anda nomás a la casa. No sirve de aquí para hacer guardia. La plena ha sido fuerte este trabajo. Sí, la plena, la plena. Aquí es duro. Entonces, vaya nomás a la casa. Ahí en la casa ya no pasa frío, nada. Vaya a dormir mejor. ¿Y cuánto me va a pagar la noche? Ahí sí, le hice prueba nomás. No, no me sirve. Vaya nomás para allá usted. Camine nomás usted. No vale, no vale. No me sirve para eso. Bueno, gente. Y esto ha sido todo por el video del día de hoy. Ya siendo las 4 y 41. Ya estamos por amanecer. Tratamos de hacer un poco cómico el video. Pero la verdad es que sí es difícil ser guardia de seguridad. No es chiste nomás de decir. Ah, estoy dentro de una garita. A todas esas personas que sí en algún rato se sintieron afectadas. Porque malos comentarios quizás que llegan por ahí. Les brindo mi total apoyo de verdad. Para todos ustedes de verdad. Porque sí es fuerte. Fuerte el trabajo. Mucho frío. Pasa hambre. No se sabe si hay algún loco por ahí arrebatado. Que quiera tentar contra la vida de uno de ustedes. Que están expuestos a esto. Y pues nada. Decirles que sigan dándole con todo. También van a llegar a hacer algo también. Yo sé que sí. Sigan luchando. Quizás ustedes que están aquí viendo desde la garita este video. Pues mi total apoyo para ustedes. Y gracias a ustedes por hoy tenerme aquí de prueba. Ya yo le agradezco, ¿no? Le agradezco que este trabajo es duro. Este es duro. Claro que la gente dice que es suave este trabajo. Pero no es suave. Este es muy duro. Es complicado. No se duerme. Ojalá usted vaya y ya va sabiendo cómo es este trabajo, ¿no? Entonces para que comente a las otras personas cómo se sufre uno. Eso es nada más lo que le digo. Compañero, pues vayan nada más a descansar. Dios de pie, mi body. Nos vamos a la casita. Que le vaya bien y Diosito lo bendiga. Hasta mañana. Recuerden suscribirse, comentar, compartir. Y hoy ya estoy que me duermo la plena. Ya mismo amanece. Y pues nada. No se olviden comentar, compartir. Y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos vemos hasta un siguiente video. Chao, chao.